El Congreso de los Pueblos es una oportunidad para que diferentes procesos del movimiento social alternativo se encuentren y puedan diseñar una perspectiva de democracia real en el país, que salgan del esquema de dominación autoritaria que tiene el régimen actual en Colombia. Invitamos a todos los colombianos y colombianas que piensen que es posible con la fuerza decisoria de los pueblos construir ese país alternativo, ese país posible, una Colombia para la gran mayoría del pueblo y no solamente para los privilegiados.